Vamos a conversar ahora con José Arrieta Caro, él es abogado penalista y va a atender alguna de nuestras consultas junto con Ruiz de Cinto Vega. Vamos a preguntarle sobre el caso de Joaquín Ramírez. Doctor Arrieta, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días, encantado de estar aquí. ¿Cómo te vas? Buenos días. ¿Qué impresión general tiene usted del caso de José o de Joaquín Ramírez, considerando, para mi sorpresa y seguramente de algunos televidentes, que los allanamientos y las incautaciones no solamente fueron ese día que a todos llamó la atención, sino que se siguen dando en todos estos días? Creo que ayer fue en Trujillo, hoy día me parece que es en otra zona del país. ¿Qué impresión tiene? Sí, mira, Rodolfo, la impresión que genera es que se trata de un caso masivo de lavado de activos, ¿no? Como ya ha sido señalado previamente por algunos funcionarios policiales, parece tratarse de uno de los casos de posible lavado de activos más grandes que ha conocido la historia judicial de nuestro país, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Decía yo, doctora Arrieta, la Fiscalía debe conocer cosas que todavía los ciudadanos de a pie desconocemos, porque para convencer al Poder Judicial de que se pueden allanar e incautar inmuebles es porque hay algo grande. Bueno, fíjese usted, ahí hay que tomar las cosas, digamos, con cierta calma y mesura, ¿no? Bueno, es cierto lo que usted dice en la medida en que medidas como los allanamientos e incautaciones, sobre todo tan masivos como los que hemos visto, tienen que estar autorizados judicialmente, y uno de los requisitos que tiene que corroborar el juez para autorizarlos es la verosimilitud de la imputación, ¿correcto? Entonces, el juez está en el momento de dar la orden para que se puedan realizar estos allanamientos, estas incautaciones que hemos visto, él tiene que corroborar que la imputación le parezca hasta cierto punto verosimil. El tema está en que lo que se exige en términos de verosimilitud de la imputación para autorizar una medida de este tipo no es tampoco una corroboración, digamos, demasiado intensa o parecida, por ejemplo, a la que vemos cuando se solicitan medidas más intensas como la prisión preventiva o el impedimento de salida, ¿no? Por regla general, para conseguir un allanamiento o una incautación, la ley no establece que la corroboración de la suficiencia indiciaria, ¿no? Lo que se conoce técnicamente como la intervención indiciaria, sea demasiado intensa. Sí tiene que haber un grado, una apariencia de delictosidad, ¿no? Que aparentemente, hasta este momento, el juez considera que se satisface, ¿no? Y por eso es que ha autorizado estos allanamientos y estas incautaciones. Pero no es tampoco que ya sea, digamos, algo contundente, contundente, en el momento de la investigación en el que nos encontramos, o por lo menos a partir de lo que sabemos que se ha emitido en esta investigación, que es una orden de allanamiento e incautación que, por definición, como le digo, no requiere un grado de corroboración de la verosimilitud de la imputación tan grande como sí sucede con otras medidas, ¿no? Sí es cierto... Los delitos son por lavado de activos y defraudación tributaria. Me parece que hay un delito más. Sí, fíjese usted, no se ha filtrado en realidad tanta información oficial de la fiscalía o de la carpeta fiscal, como sí sucede con otros casos que uno puede pronto revisar piezas oficiales de la investigación para corroborar los delitos que se están investigando o el razonamiento judicial. Pero de lo que se sabe a través de prensa, aparentemente se trataría de una investigación por lavado de activos que estaría planteando que estos activos se originan en delitos que estarían vinculados a defraudación tributaria. También se ha hablado de narcotráfico en algún momento. Entonces, parece que la tesis de la fiscalía va un poco en esa línea, ¿no? Que estas empresas de fachada y estos inmuebles habrían sido usados para lavar dinero que provendría de estos delitos. Una pregunta de Rudecindo Vega. No, doctor, mi pregunta tiene que ver... ¿Esto es una investigación a una organización criminal o únicamente vinculada a Joaquín Ramírez? Les digo por la forma como ha sido presentada la denuncia, pero hoy pareciera que el lavado de activos solamente tiene que ver con Joaquín Ramírez y no con la organización criminal. Claro, mire, lo que sucede es que este es un caso en el cual efectivamente, como usted ha señalado, están investigadas varias personas que son allegadas a la familia de Joaquín Ramírez. Están también familiares cercanos, personas que en algún momento han trabajado con él. La información de prensa que ha aparecido en diferentes medios da cuenta de que aparentemente la lógica de la fiscalía es que habría algún tipo de organización criminal operando detrás. Pero como les digo, no podemos confirmar y descartar esta información porque como no se ha hecho público, por ejemplo, la resolución judicial que autorizaba esta medida de allanamiento e incautación, ahí debe figurar que es una imputación solamente por lavado o es también lavado con crimen organizado y otro tipo de imputaciones adicionales. Los colegas de la prensa dicen que aparentemente hay imputaciones por crimen organizado también, pero hasta que no se cuente con información oficial al respecto, no es algo que se pueda confirmar. Lo que sí le puedo decir es que no es para nada, digamos, raro que en casos de lavado de activos se recurra también a imputaciones por crimen organizado o se acumulen también imputaciones por crimen organizado justamente porque la propia dinámica del lavado de activos muchas veces requiere la participación de diferentes personas con diferentes roles, con diferentes especialidades para poder conseguir esta finalidad de ocultar los bienes que proceden del delito, reinsertarlos en el circuito económico, rentabilizarlos, conseguir un dinero, una renta que venga de ellos y esa renta reinvertirla en otros negocios que puedan a la larga generar algún tipo de provecho al beneficiario del lavado. Entonces no es raro para nada que hayan casos en donde se acumulan imputaciones por lavado de activos y crimen organizado, al margen de que esa sea o no la realidad en el caso del señor Ramírez. Si uno quisiera ver en términos temporales esta investigación, uno diría lo siguiente, ha demorado tantos años para llegar a esta masiva y gigantesca incautación por lavado de activos. ¿Cuánto tiempo más demorará la fiscalía para que este proceso pueda tener sus primeros resultados? Claro, mire, ese es un tema muy importante el que usted toca porque efectivamente un reclamo además bastante razonable tanto de las defensas como en general de la ciudadanía es que los procesos no se dilaten tanto. En los casos por crimen organizado, a raíz de unas decisiones que la Corte Suprema tomó hace ya varios años, las investigaciones pueden durar como mínimo, solamente dependiendo de la voluntad del fiscal, seis años. Solamente, digamos, con el hecho de que el fiscal decida impulsar la investigación se puede ir hasta esas seis años. Y después de esos seis años, si el fiscal considera que todavía hay que seguir realizando más actos de investigación o que le faltan algunas diligencias, puede pedir una prórroga. Entonces, digamos, dependiendo de en qué momento de ese interín estemos actualmente, yo podría indicarle que faltan algunos meses o algunos años, pero en todo caso, lo que sí le puedo decir es que estamos en investigación preparatoria y después de la investigación preparatoria todavía viene la fase de etapa intermedia, que es la fase en la cual se va a corroborar si es que el requerimiento de la fiscalía, ya sea acusatorio o de sobreseguimiento, puede ser aprobado por la judicatura. Y eso habitualmente, sobre todo Fidel, en los casos en los que son grandes e involucran un montón de diputados, también toma varios meses, a veces toma más de un año. Muy bien. Entonces, sí. Doctora Arrieta, vamos a ir a una brevísima pausa y luego seguimos, por favor, en unos instantes regresamos. Volvemos. ¡Gracias! 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 Nueva app de Derrama Magisterial Maestro y Maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial, podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal y gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Buscas lo mejor para tu hogar. En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con él, doctora Arrieta, penalista él. Las preguntas están relacionadas al tema de Joaquín Ramírez. Doctora Arrieta, a propósito de esos temas vinculados al lavado de activos, Joaquín Ramírez, la organización criminal, etcétera, etcétera, hay una iniciativa legislativa del fujimorismo que está preocupando a mucha gente, incluido el procurador del Estado, el doctor Daniel Soria, que ha advertido que ese proyecto de ley tiene condicionantes contra la extinción de dominio y tendría, por lo tanto, un impacto negativo. De acuerdo a la publicación de la República, la pretensión de la iniciativa legislativa fujimorista es hacer algunos cambios en este decreto legislativo 1373 dispuesto en 2018 para que diga, solo se podría intervenir los bienes, ¿no es cierto?, que se incautan cuando exista una culpabilidad penal y en los casos de organización criminal. Y dice más, si el indagado murió, se anula el dominio de bienes. Cuéntenos su apreciación, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en principio, una iniciativa legislativa de ese tipo, efectivamente, como han señalado algunos funcionarios públicos, podría obstaculizar las iniciativas que se llevan a cabo para intentar que los bienes que se obtienen o que son utilizados para fines de lavado de activos puedan seguir dentro del ámbito de actuación de las organizaciones que justamente se sirven de ellos o de los remanentes. La legislación sobre incautaciones y también la que tiene que ver con extinción o pérdida de dominio busca, como principal finalidad, impedir que lo anterior suceda. Entonces, sí puede ser preocupante, por ejemplo, que se haga referencia, como usted ha señalado, a que estos bienes solamente podrían ser intervenidos, además, con esa nomenclatura tan amplia o tan imprecisa, en caso de que esté demostrada la culpabilidad, cuando en realidad, procesalmente hablando, está clarísimo que no hay que esperar a que termine el proceso penal para que la Fiscalía solicite, como ha sucedido en el caso del señor Ramírez, incautaciones. Y en el caso del procedimiento de extinción o pérdida de dominio, la idea justamente principal de este procedimiento es que no hace falta amarrar, digamos, el destino de estos bienes al hecho de que se pueda aprobar la culpabilidad del procesado en el caso del lavado de activos o no de manera concreta. Porque hay muchas circunstancias en las cuales, fiel, y eso también hay que tenerlo en cuenta, en las que demostrar el lavado de activos es sumamente complejo. Es uno de los delitos, yo diría, más difíciles de probar que existen en nuestro sistema penal. Entonces, a veces suceden circunstancias en las cuales no se puede probar la culpabilidad de la persona que está sindicada como un lavado de activos, pero a la vez tampoco hay una explicación razonable para la procedencia legal de los bienes que han sido identificados en el marco de estas investigaciones por lavado de activos. Entonces, en esos casos, y siempre y cuando se cumplan los requisitos que están establecidos en la normativa sobre extinción y pérdida de dominio, la idea es que el Estado pueda, al margen de demostrar la culpabilidad de estas personas, de todas maneras, intervenir esos bienes justamente para impedir que, al margen de las dificultades probatorias, estos puedan eventualmente ser usados en operaciones de lavado de activos. Y sobre todo porque se acredita o se demuestra que no hay una explicación razonable para demostrar su procedencia. Entonces, preocupa un poco que se hable de que esto solamente va a poder ser posible cuando se demuestre la culpabilidad del diputado, cuando en realidad toda la legislación de pérdida de dominio tiene como finalidad principal poder justamente intervenir los bienes en los casos en los que no se ha podido demostrar la culpabilidad del diputado. Es un poco como, digamos, atacar la finalidad principal de la legislación en materia de extinción y pérdida de dominio. Muy bien. ¿Rudio Haciendo? La otra parte de escuchar su opinión. ¿Y qué hay de esta idea de que cuando muere el imputado prácticamente desaparece casi toda investigación? Eso es lo que hay que concluir de este proyecto de ley. O sea, muere el imputado y todo lo que se obtuvo de alguna manera corrupta, de alguna manera ilegal, queda en nada. Y fíjese usted, lo que pasa es que justamente el proceso de extinción o pérdida de dominio también intenta darle una respuesta a ese tipo de circunstancias. Penalmente estamos claros que una vez que fallece el investigado o el imputado, la norma dice literalmente que se extingue la acción penal y ya no se puede hacer nada más en términos penales. Pero justamente ahí es donde entra el proceso de extinción o pérdida de dominio, en los cuales al margen de circunstancias de este tipo que impiden el avance del procesamiento penal, siempre el Estado puede ir sobre los bienes que han sido identificados en la investigación. Bueno, con este proyecto eso es lo que se quiere quitar. Exactamente. Justamente por eso le decía que es preocupante. Preocupa un poco estas iniciativas que a la larga podrían llegar a dificultar la actividad estatal dirigida a impedir que estos bienes que se quedan un poco flotando en el aire cuando suceden circunstancias como la que usted ha mencionado puedan volver a ser utilizados para fines similares, que es lo que no se quiere. Entonces, sí, no es una iniciativa muy feliz desde ese punto de vista. Doctora Arrieta, ha sido muy amable, muy gentil. Un fuerte abrazo. Un abrazo también y muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Hasta luego. Ha sido un gusto. Muy bien. Muchas gracias.